¡Pesadilla en Tetuán! Estás en el arenda, Jeque Mustafa. Aquí, todas sus esposas, usamos el pachuli. Pero no entiendo nada. Yo estaba en un club de Valladolid, ¿y ahora dónde estoy? Estás en Tetuán, guapa. Ah, Tetuán. Eso queda cerca de la plaza de Castilla, ¿verdad? Pues no. Tetuán de la morería. Ha sido secuestrada y vendida por cuatro perras al Jeque Mustafa. Mañana te casas con él y serás una de sus 23 esposas. Pero, ¿qué milonga me está contando esta berberisca? Lo que oyes, bonita. Prepárate para vivir en este palacio para siempre, encerrada como una esclava. Vamos, que la faena que me ha hecho mi manager... ¡Dios mío! ¿Qué va a ser de mí? Quiero volver a España con el doctor casado. Aunque esté casado, él es el hombre de mi vida. No llogues más. Te casarás conmigo. Solo tengo 22 esposas y necesito una más. ¡Hala! Y no hay otra más cerca. Pero si no me conoces de nada. Y el arroz siempre se me pasa. Como si yo no tuviera otra cosa que ponerme a hacer paellas. Hasta ahí podíamos llegar. Después de la boda, te llevarán a la cocina. Allí tendrás todo lo necesario. Arroz, pollo, gambas y todo. ¡Ah! Encima una paella mixta, que es la que peor me sale. Anda, que menudo embolado. Que no, que estéis equivocadas. Esto no es un traje de novia española. Esto es un traje de fallera de toda la vida. ¡Oh, que yo no me quiero casar con el jeque! Y menos con esta pinta. Estás bella como una camella del desierto. Vaya, gracias por la comparación. No te joroba. Mira, Mustafa, tú eres muy rico y muy simpático. Pero yo estoy enamorada de otro hombre. ¿Qué importa eso? No lo volverás a amar nunca más. Ya está bien. Yo soy una mujer libre. Me voy a casar con quien me salga de las narices. ¡Sujetadla! ¡Ay, ay, ay! ¿Me hacéis daño? Me estáis haciendo daño. Me hacéis daño. ¡Jadme en paz! ¿Conseguirá el jeque Mustafa casarse con María Sarmiento?